Esas mujeres que estén bien bellagas, que le tiren a Ponce por Instagram. Oye, estás escuchando el Yoda ahora mismo, rap y mercenario, que ando activo. Tú quieres, mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa pintura corta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este recojo. A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, que el vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Solo la hace, solo la apaga, donde otro la gente se apaga. Te estoy llamando mi atención, por el que quiere que le haga. Tú quieres, mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta el labio rojo. Esa cintura suelta, esa cintura suelta, esa cintura suelta, esa cintura suelta. DJINA Radio Gracias.